¿Dónde he visto esto antes? ¡Ah! ¡Me llevaré esto! ¡Ja, ja, ja! Soy hiedra venenosa y mis poderes siempre florecen. ¿Cómo podrás? La Madre Naturaleza puede ser una poderosa aliada cuando estás de su lado. ¡Ah! 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 Debería ser que alguien más se ocupe de esto. Incluso pedirles que me traigan una soda mientras lo hacen. ¿Quién dejaría esto aquí? ¿Y por qué? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Abran paso al Corredor Escarlata! ¡Abran paso al Corredor! ¡Consideraré esto mi trofeo por ganar la carrera! ¿Alguien? ¡Abran paso al Corredor! 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 ¡Yo le dije que se apurara! ¡Tienen que aprender a no robarse lo que no es suyo! ¡No me encargo! ¡Acabaré con ustedes rufianes! Eso no estuvo bueno Oye, ¿en serio? ¿Cuál es tu problema? ¡River! ¡Ayuda! ¡Aquí estoy, chico bestial! ¡Azarad, mis dios! ¡Aquí estoy, chico bestial! ¡G‰í, chico bestial! ¿Qué haces? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Nadie engaña, el amo de los espejos! ¿Qué haces? ¡Puede que Lightwire está de nuevo al aire! ¡Puede que Lightwire está de nuevo! ¡Gracias! ¿Otra de esas cosas? Yo me ocupo sin problemas. ¡Gracias! 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 ¡Esto es lo más maravilloso que haya visto! Gracias.